Hola que tal gente, muy buenas a todos, bienvenidos a Faraón Cleopatra, la reina del Nilo Continuamos con esta misión, a ver, tenemos unos objetivos que eran bastante complicados Pero acá solamente nos está preocupando lo que es el tema de los 7000 habitantes No sé de qué manera voy a matar población, así que vamos a ver cómo hacemos eso A ver, tenemos... Bueno, 10 empleados, está bien Bueno, tenemos una alta prosperidad porque tenemos muchas villas Fíjense El tema es subir la cultura y construir el coso de granito Bueno, el tema del coso de granito va a tardar un poco Gente, esto es solamente sentarse y esperar Es una misión bastante entretenida, es una misión para jugarla tranquilos No es una misión para estar tenso y me atacan por todos lados, no Fíjense, tenemos una gran cantidad de población trabajando Este es el lugar que me parece que no crece por el tema de que no hay una buena repartición de los alimentos Igual me parece que también pasa Porque el granero, bueno, tampoco están llenos Y bueno, deberíamos ver de qué manera más distribuir las granjas Vamos a colocar un par de granjas de granadas más Tenemos tres granjas más, que son tres carros llenos Que algo es algo, ¿eh? Recuerden no subestimar eso, que todo sirve Bloqueamos la carretera Y la verdad que este, repito por enésima vez, es mi juego favorito Miren, digan que no tengo Pero si yo tengo una netbook chiquita, una notebook Les juro que yo me meto en la cama Me encierro ahí, me instalo el Stellaris, el Faraón Y el Age of Empires 2 Y por ahí un Elder Scrolls, el Daggerfall O uno de esos juegos Y me encierro y me levanto más Pero bueno, gente Empecé de escritorio, empecé de Master Race Así que, acá estamos, ¿eh? Bueno, vamos a colocar otro bazar Porque acá hay uno Y seguramente está por algún lugar medio rancio Medio inaccesible Acá está Tiene un acceso para acá Sí, deberíamos colocar un... ¿Esto qué es? Esto es una botina, un dentista Vamos a hacer así Hacemos así Colocamos... El bazar acá Y... Ah, acá hay otro bazar, fíjense Bueno Miren, no hagamos esto porque Va a ocupar Mucho alimento O sea, tres bazares Buscando alimento es una locura No podemos conseguir todo lo que necesitamos de alimento Bueno, a ver Esto piden bailarines Vamos a colocar pabellones Está medio difícil Porque esto ya está todo lleno encima Esto tiene un efecto perjudicial sobre la zona O la cantera Borramos esta cantera Por una que falte Ahí está Y colocamos Estas cosas Y acá falta un palacio de justicia Que no sé dónde lo voy a sacar Porque... Bueno, deberíamos hacer así entonces Para que ese palacio funcione Bloquear acá Y el juez debería salir El tema es que también tenemos esto acá Y esto debería crecer Y deberíamos conseguir más población Porque hay que conseguir 3.000 personas más Bueno, parece que el juez es medio estúpido igual, eh El juez viene por acá y debería doblar No sé si hay algún control ahí Sí, hay un control Bueno, esto lo sacamos Aceleramos Y vamos a ver si este lugar crece, eh Debería crecer Ya consciente de velocidad Se va mucho con 90 ahí Más o menos podemos observar Que es lo que vemos Bueno, vamos a ver Que es lo que vemos Observar más o menos el movimiento del juez Una vez que salga a hacer su patrulla Pero el juez parece que no tiene ganas de salir Ahí salió Me parece que está saliendo mal el tipo Porque se va por otro lado Esto, el camino es así Qué raro En algún momento va a tener que crecer esto Vamos a colocar caminos A ver acá si nos quedó nadie Sí, tenemos exceso de alimentos Esto se hace de un granero más Vamos a ver si lo podemos alcanzar a hacer Parece que no Pero estaría bueno que... ¡Aaah! Bueno Perdimos un montón de alimento, eh Debería haber un granero más Para poder almacenar toda la cosecha Y de este lado también Se llenó todo Debería haber un granero más Al menos acá, eh De este lado estaría bueno hacerlo Vamos a hacer una ciudad más, eh La otra ciudad la vamos a hacer por acá Y vamos a hacerla específicamente Dedicada a lo que es el comercio Así que vamos a hacerlo ya Colocamos... No nos colocamos nada Porque no sé si va a alcanzar el alimento Vamos a borrar esto Hacemos un granero acá Hacemos el granero acá Control de carretera Borramos esto Y comenzamos a tirar casas por este barrio, eh Porque hay que conseguir 3000 más de población Y les juro que está muy difícil esto Bueno, un barrio muy grande No llega a alcanzar... Bueno, no pasa nada Vamos a... Tirar esto así Y comenzamos a tirar los suministros de agua Que yo pondría a dos, eh Porque... Recuerden que la repartición de estos muchachos es rancia Y... Esto debería ir acá El templo de Osiris Obviamente el primero es el dios Protector del lugar Templo de Bastet O de Bastet Como quieran decirlo Y colocamos pabellones Obviamente para tener... La puntuación de cultura alta Así colocamos esto acá Y hacemos una escuela de danza Por acá Para que quede más o menos bien Y nuestro conservatorio Por acá Perfecto Esta zona debería haber crecido Creció excelente Acá hay villas Bueno Tenemos un lugar bastante copado Tenemos un desempleo Bueno, 0% Debíamos tener algo por ahí Darse en el barco de guerra Y esto se construye en astilleros Lo cual no tengo Colocamos acá Y el astillero Acá Sin astillero No se forman barcos de guerra, gente Bueno, a ver Tenemos acá este nuevo barrio Vamos a colocarle decoración Yo le colocaría Una estatua mediana Más que nada Para que quede Prolijo Le pondría las de Isis Pero Acá Podrían Este creo El dios del Nilo ¿Cómo era el nombre? Api no Api era la rana Sí, el dios del Nilo Pero no me acuerdo El cocodrilo O como se llamaba Colocamos las de Isis Y listo Ahí está Jardincito Ahí está Excelente Bueno Ya no falta nada Creo que falta Colocar Bueno, esto es óptimo Necesario Dentistas y bóticas Escuela de Escriba No En el momento no Local de Zenet Pabellón Escuela de Malabarismo Sí Y todo lo demás Creo que ya está Bueno, en realidad Esto, mamita querida Que no lo puse El mamita querida Es muy argentino Me dijeron De verdad Puede ser Puede ser No sé Esto por acá Y creo que nada más Creo que estamos bien Tenemos un granero acá Para recibir las cosechas Que sacan De excedentes De estos muchachos Tenemos más A ver Este lugar Está muy limitado Tenemos mucha piedra Vamos a sacar uno más Y vamos a colocar Un poco más de jardín Bien, recuerden que Acá cuanto más rodeamos De atractivo un lugar Cambian los edificios Cambian la fuente Cambian el pocito Fíjense que le agrega Ahí un poco más de decorado Cambian los bazares No sé si está por acá El bazar amplio Es este Fíjense que cambia el diseño Y un par de edificios más Que también cambian Si les damos mucho atractivo Tienen acceso al agua Este es un tema Porque se me está desviando Uno de los muchachos Del agua Bueno, ahí está Colocamos plaza Cosa de tener el lugar Más o menos bien Y ahora si se necesita De empleado Se ve que hubo una fluctuación Que seguramente es esa Y acá Acá fluctuó demasiado Pero por falta de alimento Así que nada Hay que ver de qué manera Podemos conseguir alimento Seguramente lo voy a hacer Importando Bueno gente Está casi el objetivo Hay que conseguir Más gente para este lugar Y hacer un par de barrios más Y listo Y bueno Terminar el monumento Que es Conseguir Tenemos Saber cuánto granito tenemos Tenemos unos bloques Unos 45 bloques Y por lo que veo Este obelisco Necesita 100 Así que falta un tiempo Bastante largo Hasta terminar de importar Los bloques de granito Lo que yo haría Es importar alimentos Importamos garbanzos Y hacemos un almacén específico Para los garbanzos Bueno 1900 granadas La verdad que con la falta De alimento que tengo Que me pidan granadas Es una patada En los huevos Vamos a pedir esto acá Solo acepte granadas Y de este lado Un lugar que solo acepte Garbanzos Porque es el lugar Donde va a faltar Más el alimento Yo pondría esto acá No aceptar nada Y garbanzos Y aceleramos No sé si hay Carne de casa Para importar A ver Déjenme ver No Más Bueno gente A ver Este almacén se llena Seguro rápido Donde está el almacén De los garbanzos Vamos a enviar Esto al faraón Vamos a Bajar la velocidad Y vamos a Despachar Todo esto Así que vaciamos Y tenemos bastantes Almacenes llenos Se comienza a repartir Alimento Y comienza A subir Esa fluctuación Que tenemos Bueno a ver Vamos ahí Aceleramos Y bueno Estamos ahí cerca Del objetivo poblacional El tema es subir También el nivel De casas De este lugar Pero claro La cerveza Vamos a conseguirla Así que de a poquito Se va a ir mudando La cerveza acá Cuando la cerveza Se muda acá Se va a comenzar A repartir Y va a seguir Subiendo la población El tema claro Es poder suplir De trabajos A la gente Que vive en la ciudad Que es medio complicado Porque No hay mucho edificio Que poner Así que no sé Vamos a ver De que manera lo hacemos Repito Vamos a ver Hay que poner esto Vamos a mandar Toda la fibra De lino Todo el papiro Todas las cervezas Un montonazo Pero bueno Prácticamente Desagotea La ciudad de cerveza Para enviarlo A la tumba funeraria Ay dios Bueno Listo Vamos a Acelerar esto Así Terminamos con este monumento Tenemos unos 18 puntos De 21 El tema Es repartir Estos bloques De granito Y luego El monumento Que nos da Una puntuación También aparte Bueno acá hay una fluctuación Porque fíjense que acá No llega la gorda del mercado Y esto es falta de alimento Y cerveza Esto porque Varía un poco La casa La casa de cuatro Se divide en cuatro chiquititas Y ahí fluctúa Es un bug Porque la casa que es chiquitita No debería dividirse en cuatro chicas Debería Quedarse en lo que estaba Bueno a ver Esto que era Esto era suministro de agua Y médico Así que Suministro de agua Y médico Y deberíamos poner Un bombero por acá Parque de bomberos Tenemos unas 6.000 personas Viviendo en la ciudad Faltan mil más Así que Vamos a colocar un barrio más Y me parece que lo vamos a hacer De este lado Cerca de los garbanzos Así que Vamos por allá Colocamos Un minibarrio No sé cómo No sé Para sacar acá Mil personas Pero Hay que intentarlo El nivel de alimentos Es bajo Sí Es verdad Y deberíamos colocar Un acceso rápido Hacia esta zona Bueno Bloqueamos Este lugar Control de carretera Ahí está Ahí está Y comenzamos a colocar Los templos El tema El tema es conseguir Los garbanzos El granito Tampoco está llegando Es lo que más tarda Pero bueno Acá bueno Lo clásico El pabellón Para aumentar Un poquito La cultura Ya tenemos El objetivo completo Pero nunca está de más Suministro de agua Yo colocaría dos Basares Coloco uno Es una zona chica Así que no me sirve hacer tanto Palacio de justicia Recaudador Comisaría Parque de bomberos Un puesto de arquitecto Acá falta Médico El mortuario Podemos hacerlo también ¿Por qué no? Y faltarían los edificios De entretenimiento Vamos a colocar varios Ahí está La escuela de danza Que es el edificio Más grande De entretenimiento Y colocamos la escuela De banavarismo Para terminar De rematar El desempleo Así que ahí Ponemos esto acá Tenemos un desempleo De un 15% Es altísimo Es muy 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 alto Deberíamos hacer Dárselas De construcción De barcos Alguna que otra cosa Por eso tenemos Muchos barcos de guerra Así que Un ejército Bastante picante Tenemos Vamos a ver De qué manera Matamos el desempleo Podríamos Bien, lo que yo siempre hago Es colocar esto Campos de trabajo Colocamos un montón Y matamos un montón De desempleos Yo hago así Hago poner muchos Entonces ya hay Un poquitito zafo No es que me salvo Pero Tratamos de matar Un poco A la población Desempleada Ahí van a ver Que va a bajar bastante En cuanto se llenen Estos lugares Y encima pide 20 trabajadores Que es bastante Bueno 6.000 personas En la ciudad Esto Bueno Me fluctuó Me imagino que en cualquier momento Va a bajar la prosperidad También Así que aceleramos Tenemos un 9% De desempleo Tenemos un granito 57 de granitos De piedras de granito El desempleo Me parece que va a seguir Subiendo 6% Bueno No es tanto Pero con la fluctuación Que tuve Esto va a comenzar a bajar 65, 18 Bueno Acá el tema Es la cerámica Así que Vamos a ver De que manera Conseguimos la cerámica Me parece que El tema de la cerámica Es porque Se tiene que venir Hasta acá Repartir el garbanzo Y me parece Que es un viaje Vamos a tener Que hacer un almacén Un poco más cerca Del muelle Y ahí repartir El garbanzo Bueno Vamos a poner El muelle acá Y este lugar Solamente que acepte Garbanzos Aceleramos esto A ver Espera un segundito Porque veo un mosquito Y lo voy a matar Listo Muerto Bueno A ver Acelero esto Ahí está El tema es la cerámica Recuerden Vamos a importar Arcilla Si es posible Estamos importando Arcilla Estamos importando Cerámica Ahí está Eso no debe faltar En ningún momento Es un problema El tema de los hornos Para la importación Para la producción Perdón De Lo que es la cerámica Vamos a tirar hornos acá Por algún lado Yo debería hacerlo Sí Vamos a hacerlo por acá Perfecto Vamos a hacer Así con esto Solvetamos un poquitito El tema de la falta De cerámica Y la importación De cerámica También nos va a ayudar Bastante Bueno a ver Ahí comienza La cosecha Me parece que Va a haber algunos colgados Hace falta Sí Tal cual Hacen falta Un granero más Al menos Y la verdad Que eso me viene Bastante bien Pero fíjense Que ya de por sí Qué problema Vamos a hacer el granero acá Ahí está Bueno gente Esto se va a comenzar A funcionar En cualquier momento Me imagino 6.000 personas 6.500 En cuanto hagamos Un barrio más Llegamos al objetivo El tema es también El tema del Coso de granito Que hay que hacer Bueno 1.100 granadas Puedo pasar De dar eso Suministro de cerámica Acá requieren cerámica Deberíamos hacer Un almacén central Que adquiera La cerámica Obtenemos el máximo 100% de velocidad Y comenzamos a repartir La cerámica acá Que la verdad Nos está faltando Y es un tema Bueno 6.600 Bajó mucho Vamos a hacer Una cosita Vamos a Vamos a hacer así No No voy a hacer nada Iba a hacer una pavada Bueno y acá Esto está crecido Pero Miren voy a hacer así Voy a borrar El recaudador Y lo ponemos acá Y borramos el palacio De justicia Lo ponemos acá Borramos la comisaría Y el conservatorio Ponemos una hilera de casas Muy cerca del fuerte Pero bueno Lo ponemos así La verdad Podríamos hacer así Podríamos poner Tres estatuas Así Y zafamos un poquitito Y colocamos plaza Obviamente Para matar El bajo atractivo De la zona De la localidad Ahí baja Ahí baja esto Perfecto Y tenemos ahí ya Para llegar a los 7.000 Que necesitamos Eso está bien La cultura Acceso al dentista Dentista entonces Dentista acá Dentistas acá 20 dentistas Y me parece que no hice más nada No? No, parece que no Bueno Igualmente Mil dentistas por todos lados Todos los van a tener La sonrisa más resplandeciente De Egipto Van a tener estos muchachos Bueno, a ver Comienza a producirse Ser empleados What the fuck? Deberíamos activar esto Ahí está Hacemos una casita acá Con un pozo Zafamos también Aceleramos Ahí está Y comienza a subir La población Así que esto va a comenzar A subir en cualquier momento A ver 60 Todo perfecto 6.000 6.000 Ya está Listo El tema es esto De granito Opa Se me está llenando El lugar El templo de Osiris Chau No aceptamos nada Solamente Granito Vamos a ver Cuanto hay Cuanto hay de granito Por favor Decime que tenemos 85 Si, si, si Este año creo que lo hago Vamos acá Obelijo pequeño Y tenemos que ver Cuanto tenemos de granito Para poder ya comenzar Con la construcción Porque la verdad que Estamos bastante atrasados Con eso Y lo ponemos acá Cerca de la Pirámide Tenemos unos 89 bloques de granito 93 Creo que tenemos ahora Madre de Cristo Local de Zenet Médico La bronca Que nos borran Todo Dejan siempre Un par Siempre dejan Uno Bueno Local de Zenet Entonces La botica La botica Por acá Vamos por ahí Y vamos a ver Cuanto granito Tenemos 101 bloques Excelente Bueno Comenzamos a Tirar monumentos Y terminamos Esta misión Bueno Perfecto El gremio de canteros Esto estaba Acá Creo que hice los gremios ¿No? O me estoy equivocando Vamos a ver acá Religión No 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 Bueno No me acuerdo Creo que hice gremios No sé Vamos a colocar El gremio de carpinteros Y el gremio de canteros De este lado El gremio de carpinteros Requiere madera Así que Vamos a ver Qué onda A ver Creo que podemos Importarla O producirla No 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 podemos Creo que no podemos Producirla Debería ser Cerrería Y no hay cerrerías Vamos a hacer Que este lugar Acepte madera Y vamos a comenzar A importarla Ah Sí Hay 500 de madera Sí 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 Bueno Aceleramos Y esto debería Comenzar a construir Y eso rápido Falta el carpintero Que Subo hasta acá Y nada Importar hasta un poco más Vamos a poner más de 500 Porque parece que la madera Va a tomar un tiempo Increíble que la misión Esté ganada Y por un maldito obelisco No Ahí está Bueno el carpintero va Pon un par de andamios Va al otro Construye Pica Y va terminando 100 unidades Ahí está Ahí está el andamio Va el carpintero Malabarista Me está jodiendo Que quieren malabaristas No creo que ni los quieran Pero me lo pide el juego Ay Dios Bueno Esto acá WTF 2400 granadas Esperen un poco Muchachos Yo también tengo ciudad ¿Dónde las guardo? Acá ¿Voy tengo guardadas acá? Y hay que esperar Que termine la cosecha Encima Ahí Fíjense Es un asco La cosecha que hay La riada fue bastante mala Digamos Bueno a ver Vamos a Celebrar un festival A Osiris Con 1600 Botellas de cerveza Para poder así Que nos bendiga de una Y tenemos ahí Un alto nivel de Super festival Ahí está Ahí está Van a producir el doble Bueno ahí zafo un poco Si no Estoy jodido Bueno gente Acá vienen a Dejar las granadas Terminó el obelisco Y me parece que ya la gano El tema es esto Tengo que entregar eso Si o si Dale flaco Ay 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 Vaciamos Y nada Hay que poner Mil malabaristas Porque Al querido Faraón O a los ciudadanos Cabezas de trompeta Quiere Ahí está Vamos a enviar todo Listo Tuqui Bueno esto ya está Cultura Esto ya apenas Ya sube Bueno hay que poner Malabaristas Yo voy a poner Entonces una Voy a decir Miren Quieren malabaristas Les voy a dar malabaristas Tiki 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 ¿Querés malabaristas? Te vas a llenar De malabaristas Porque Vamos a ver Kiosco Bueno Ahí está Colocamos acá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Querés malabaristas? Tomá Aceleramos Y imagino que esto Va a crecer Al toque Pero bueno 20 puntos Tenemos Todo Perfecto Ya está Y ya está El obelisco No me digas No me digas Por un punto Me está jodiendo Que por un punto Tengo que volver A importar Granito Miren gente Yo voy a poner Pausa Para que no se Envolen Pongo pausa Espero que estén Los 100 bloques De granito Re aunudo Y estoy con ustedes Pausa gente Bueno gente Estamos de nuevo Tenemos ya 102 bloques De granito Vamos a poner El siguiente obelisco Acá Y ya terminamos La misión Me ha fluctuado mucho Esto es por alimentos Porque las riadas Son malísimas Pero nada Hay que tener contentos Iris Justamente para que esto No pase Así que vamos a celebrar Otro festival Y vamos a ver Que nos duplique La cantidad de productividad Que tenemos Porque fíjense que Es horrible El nivel de casa Por la falta de alimentos Pero bueno Es por las riadas Por eso a mi no me gusta Mucho que digamos El tema de las riadas Si no es que se compensa Con los cotos de casa Ahí está 7000 personas Todo perfecto Ahí terminamos el monumento Mientras lo tallan Fíjense Siguiente monumento Terminado Perfecto gente Ganamos esta misión Misión muy divertida Muy entretenida Me jodió un poco Que por un punto Tengamos que hacer Un monumento Pero bueno El tema es ese Hay que importar Granito a full Recuerden estar al día Con las peticiones Del faraón Y van a estar Con la misión Prácticamente chupada Consejitos Nada gente Relájense Jueguenla tranquilos Planifiquen la ciudad Yo lo jugué Bastante tranquilo Me relajé La verdad es una misión Que hace mucho Que no me relajaba En faraón Y la pasé Bastante bien Así que espero Que ustedes también Cuando hagan esta misión Gente nos vemos En el siguiente capítulo De faraón Con El imperio medio Creo que es la misión Número 6 Casi una de las últimas Para poder pasar El imperio nuevo Gente nos vemos Gracias Chau chau